Eres mi bien Lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo asentimiento De esos hojasos negros De un raro fulgor Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios Dice que la gloria Está en el cielo Y que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito irá No necesito ir al cielo Tizú Si alma mía La gloria eres tú Dios Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales Que es de los mortales Que la gloria eres tú Que es de los mortales Gracias por ver el video.